¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Marisol y el día de hoy estoy con la mente brillante detrás del Unboxing Toy Convention. Elías, ¿cómo estás? Hola, soy Elías Ortiz, el director general de la convención de la Mole y también de Unboxing Toy Convention. Muy bien, aquí el día de hoy te hemos convocado porque queremos preguntarte varias cositas, pero antes sabemos que este evento nace porque tú eres coleccionista. Sí, desde muy chavito, yo creo que desde que tengo memoria, cinco años tal vez, mis tíos coleccionaban muchas cosas y me heredaban juguetes. Ellos ya eran grandes, ya eran adultos, ya tenían 20 años y me daban algunas cosillas. Entonces Star Wars y figuras de las viejas, de Marx, me llegaron a heredar y todo lo de digamos 60, 70 lo conocí cuando era chavito. Ok, y ya desde ahí tú te volviste, desde chiquito te volviste coleccionista. Sí, siempre me gustó guardar los monos, tuve un incidente de chavo porque me robaron muchas cosas que eran mías, entonces conservo muy pocas cosas mías, sí se llevaron la gran mayoría, pero me gustaba guardar, me gustaba tener una repisa, me decían que estaba loco, yo creo que a muchos nos decían lo mismo o nos tiraban las cosas o muchas cosas que pasaban. También fui de esa época, ahora creo que ya es menos. Ok, y bueno, el día de hoy nos vas a mostrar unos de tus santos griales, tus bebés, tú eres coleccionista de Hot Toys, ¿por qué Hot Toys? Y es, muchos dicen que es como algo muy loco porque son juguetes de alta gama, pero ¿por qué dedicarte a coleccionar Hot Toys? Pues mira, siempre me han gustado los monos sencillos, te digo desde chavo, pero recuerdo muy bien que salió Terminator, el Battle Damage, que es uno de las figuras deluxe de Hot Toys que salieron por ahí del 2008, 2009 tal vez, era de Terminator 2 y ese mono está increíble, es el parecido con Arnold Schwarzenegger, está muy cañón, entonces lo conseguí, de hecho hace rato entrevistaron ustedes a Jorge Tobalín, me decían, no, sí cómpratelo, anímate, ¿por qué no compras algo? Y literal, no hay vuelta atrás, o sea, me compré, ese fue mi primer Hot Toys, el Battle Damage de Terminator 2 y ya no me pude dejar de comprar monos, ¿no? Este, me tocó una época donde estaban mucho más baratos al día de hoy, de los precios que hay el día de hoy, sigo consiguiendo monos obviamente, tengo algunas líneas, ya Hot Toys cambió mucho, pero bueno, por ahí va la historia. Ok, y bueno, platícanos de estos que trajiste el día de hoy, tenemos de Bastardos sin Gloria, de Batman, Hellboy y Capitán América, ¿de cuál nos quieres platicar primero? Pues mira, les platico primero del Capitán América, este, que salió en el 2012, ese fue un exclusivo de convención, se manejaba como de exclusivo de convención, realmente es un tiraje nada más menor, pero me gustó mucho el parecido de, pues de Chris Evans y la ropa, o sea, la ropa es de los pocos monos que tienen algo tan bien hecho, el casco de hecho que acabas de tocar es de metal, o sea, es real, vaya, no te están choreando, y bueno, todos los detalles que tiene esta figura, me gusta mucho, aparte que la ropa es de un aviador, ¿no? por ahí de los 50's, 40's, este, y la verdad siempre me gustó mucho, de ahí les hablo un poco de estos dos que salieron en 2010, que es Hans Landa y Aldo Rain, de la película de Inglourious Bastards, o Bastards, me gustó mucho porque no todas las figuras de Hot Toys han tenido el parecido tan cañón con las personas, con los actores, y estos dos son de lo que llamamos la época de oro, de los escultores de Hot Toys, porque hoy en día hacen cosas muy padres, pero en estas etapas eran mucho menos la producción, entonces el detalle era mucho más alto, y bueno, me encanta, me encanta esa película, me gusta mucho el, este, Quentin Tarantino, y la verdad son dos piezas muy, muy buenas que cualquier persona que coleccione Hot Toys debería tener, yo se las recomiendo, los detalles igual son muy, 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 este, muy cañones, y las caras, las caras se parecen muchísimo, trae un buen de accesorios, obviamente aquí nada más los pusimos sencillitos, pero trae muchas cosas cada, cada mono, y bueno, son de los, de los, de los griales estos dos, de los, de los mejores que se conocen, ¿no? este, de las figuras de Hot Toys, luego está uno de los, de los, sí, de los griales más cañones, que es Hellboy, y que es una figura que traía defectos ya de fábrica, porque cuando hicieron ese tiraje, los de Hot Toys, y ocuparon un plástico muy débil o muy chafa en las rodillas, entonces de repente tenían como problemas de calidad, estas figuras se producen en Hong Kong todas, entonces de repente algún, algún asiático por ahí aplicó mal el, el plástico, claro, exacto, y este, este vino, por ejemplo, yo lo compré cerrado, sellado en la caja, y venía roto de las rodillas, eso es algo común en esta figura, que a pesar de ser uno de los santos griales, no quiere decir que, que no esté mal, o sea, la calidad era terrible, el pantalón, de hecho, si se acercan un poco a la entrepierna, se alcanza a ver algo roto, en esta parte de en medio, porque la piel venía, se deshacía, o sea, se deshace, después de un tiempo se deshace, yo lo abrí a la hora de colocar la base, que va entre las, entre las dos piernas, se, se destruyó una parte del pantalón, y es así sin, vaya, sin más ni más, sin aplicar nada, viene ya muy mal la calidad, entonces este, es uno de los santos griales, pero que es muy difícil tener en buen estado, yo afortunadamente nada más, se peló nada más de ahí de las piernas, y bueno, se logra sostener con la base, a pesar de que está roto de las rodillas, y tú lo ves y dices, oye, está padrísimo, ¿no? Pero es una figura que vino con muchos efectos, aún así yo creo que es uno de los más cañones que hay de la colección. ¿Hay algo que recalcar de este tipo de figuras, bueno, de este Hellboy, que tienen similitud con algunas otras, como las de Rocky, que son de un cuerpo de látex, tienen la articulación, el esqueleto ya tiene la articulación, y están cubiertos con el látex, que es lo que les da la flexibilidad, y bueno, el, como la textura de la piel que se necesita para ser más real la figura, entonces, ¡órale! Ese detalle. En el pecho, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve el pecho que es de látex, y le da un realismo a la textura de la piel, ¿no? De cómo realmente es Hellboy en la película. Porque hasta les da un grosor distinto, o sea, podemos hacer la comparación con estos, se ven muy delgado, ¿este tipo de material les daba en ese entonces el grosor necesario? Sí, quedaban de lujo, pero yo creo que hicieron muchos experimentos y no les salía, ¿no? Hoy en día son muy pocos, muy, muy raros los que salen con látex, o sea, los que hacen Hot Toys con látex, yo creo que por lo mismo, porque hay graves problemas, este, con ese material. Hace tiempo salió Gamora, de la primera película, Guardians of the Galaxy, y los codos, este, eran de látex, entonces se pelaba de los codos, se ponía, como es verde ella, se ponía como blanquisco de los codos. Como que se escarapela. Y se ponía fea, este, la mía afortunadamente no tiene eso, pero, pero sí le pasaba. Y, pues, a pesar de, ya cuando entré a coleccionar las líneas de un sexto, principalmente Hot Toys, pues sabemos que hay muchas otras figuras, hay SciShow y hay, hay marcas que son, pues, piratas, ¿no? Se puede decir, o, este, o independientes. Este, y este, Lucius Fox, que, que no sé si lo ubicaron así tan fácil, es de, es de una marca que se llama Virtual Toys, o BTS Toys. Es una marca, de hecho, esa marca se ha cambiado de nombre unas dos o tres veces para que no los agarren. Son igual cuates que están en Asia, no sé si están en Hong Kong precisamente, ellos no se sabe, por lo mismo, de que se, de que se esconden. Y ellos no pagan el permiso, como en el caso de Hot Toys, para el likeness o el parecido de los actores en una figura de un sexto. Pero, la verdad es que han de tener a uno de los, y tampoco se puede saber quién es el que los esculpe, pero han de tener a uno de los escultores más cañones, o que incluso tal vez hasta sea alguien de los de Hot Toys que de repente les hace una chamba ahí independiente, porque el parecido está muy cañón. La verdad, los materiales, a pesar de ser una compañía independiente de figuras, hay otras compañías independientes que, pues, las manos están bien feas, la ropa no viene con la calidad, están malas, los manos están rotos, exacto. Y estos cuates, sí, haz de cuenta que en algunos, o sea, hasta llegábamos a cuestionar como coleccionistas de Hot Toys, o de figuras de un sexto, la calidad que tenían esos contra un Hot Toys, como por ejemplo contábamos de este, que se le rompen las rodillas, y este jamás ha tenido ningún problema, y ninguna figura en general de esa marca ha tenido ningún problema. Entonces, muy buena calidad, la pintura igual, las mascarillas que ocupan para pintar los monos, que hace rato decías hasta las verrugas de Morgan Freeman se notan, ¿no? Y sí, está muy, muy cañón, es una de las piezas que más me gusta también de la colección, que pues es de Batman The Dark Knight, esa pieza, ¿no? Y que obviamente no salió en Hot Toys, o sea, los que hacen ellos no salen como tal en alguna de las marcas que paga licencia. Ok, guau, nos acaban de dar una cátedra muy interesante, que me lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué hacer una convención de coleccionistas, dedicada al coleccionista, que pues oscilemoslo entre 30, 35 años más o menos? Pues, mira, ese proyecto tiene ya un rato, que lo habíamos planteado en la organización, buscábamos hacer un segundo evento que no fuera lo mismo que la Mole, la Mole es un evento ya más global, internacional, y queríamos hacer algo que realmente tuviera otro nicho, otra cosa diferente. Siempre me han gustado los juguetes, ¿qué mejor hacer algo así? Habíamos planeado otras cosas desde manga, desde todo, pero los juguetes eran algo que estaba como ahí poco a poco, y estaba olvidado, como dices, pero vimos una buena oportunidad, y vimos el crecimiento que habían tenido los coleccionables, tanto vintage como nuevo, o sea, hoy en día hay una exposición más cañona, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Creo que sí está el momento correcto el año pasado, sí está en su esplendor el medio, la industria de los juguetes, y convendría hacer un evento. Entonces, eso fue por un lado, y por el otro, cuando empezamos a planear el evento, fue regresar a todo lo que había dejado de olvidar, porque obviamente te dedicas a Hot Toys, y se te olvida todo, por el nivel de detalle, ya no hay figuras que compiten con algo así, entonces fue regresarme, desde conocer todo esto a fondo, a lo vintage, o a lo nuevo también, a lo que sale de Hasbro, a lo que sale de Bandai, etcétera, y me gustó mucho, o sea, me encantó organizar la convención, conocí mucha gente que no pensaba que existiera, que coleccionaba, conocí muchas cosas padres, los conocí a ustedes, por ejemplo, ya en forma, a juegos, jueces y coleccionables, y me gustó mucho, me gustó mucho, que era un medio que no estaba tan contaminado, a veces el de los cómics, o los fans de cómics, son un poco, duros, muy exigentes, casi quieren al artista invitado para ir solos, y acá no, acá es un terreno virgen totalmente, el traer autores que tienen que ver con juguetes, eso es algo raro, no es algo que se vea todos los días, y la gente no los conoce, o sea, no tienen ni la menor idea de que los juguetes que jugó durante años, tienen que ver con esa persona, o que esa persona apoyó a diseñar, entonces es algo muy padre como acercar tanto a los diseñadores y productores de figuras, al público que disfrutó de esas figuras en algún momento, y también favorecer la convivencia entre coleccionistas en un evento de este tipo, y que te sumes algo, si yo hoy en día, como cuando empecé con Hot Toys, no sabía nada de Hot Toys, yo no tenía la menor idea, y poco a poco fui aprendiendo, o sea, con los años, pero ahora, hoy en día, muchas de las series o marcas que hay, tienen clubs, como los que tuvimos en la edición pasada, desde Hot Wheels, He-Man, lo que se te ocurra literal, Barbie, G.I. Joe, Playmobil, etcétera, Lego, entonces, hoy en día, favorecer eso en el evento, y animar a la gente, es algo que también buscamos, y que la gente conozca más sobre juguetes, que se sume a lo mejor a un club con alguien que le gusta también Lego, con alguien que le gusta lo que le guste, y si a lo mejor no hay un club, por lo menos en la convención, vamos a tener un museo, donde vas a aprender esas piezas cuando salieron, qué detalles tienen, por qué son los griales, o por qué son las piezas regulares, todo eso, en el museo, que el año pasado tuvimos uno, pues ahí también vas a poder aprender, o sea, este evento, este año, es algo más didáctico, dinámico, ¿por qué? porque va a haber talleres, va a estar el museo, van a estar los clubs, van a estar los invitados, entonces no es, en ningún momento estamos tratando de decirle a la gente, ve y compra nada más, obviamente es una parte que yo creo que todos buscamos hacer, porque pues hay que conseguir cosas nuevas, te vas a dar la vuelta y se te pega algo, quieran o no, exacto, y pasó mucho en la pasada, o sea, la gente no iba preparada, y de repente, ay mira esto está aquí, de una vez me lo llevo, cosas difíciles de conseguir, hace rato que estaba Juan en la entrevista, pues decía, estamos tratando de escoger a los expositores, para que tengan cosas que no encuentres todos los días, y esa es la idea también, a pesar de que no es nada más la compra-venta, aunque sí es una parte activa importante, pues también va a haber muchas actividades, que yo creo que a comparación del año pasado, que mucha gente decía, híjole, es que quién sabe cómo va a estar un boxing, hasta desconfiaron de nosotros los de juegos, juguetes y coleccionables, les gustó mucho, o sea, les gustó la experiencia, se pudo convivir, hay empresas importantes que están este año, y vamos a tener bastantes exclusivas, yo creo que algunas de esas vamos a revelarlas, a lo mejor en conjunto aquí en el canal, pero por lo menos Hasbro, Tamashii Nations y Super 7, van a tener exclusivas para la convención, así es que nada más hay que estar listos, porque cuando nos den el luz verde, para liberar información, pues ahí vamos a tratar de que la gente se emocione, porque sí vienen cosas padres para esta edición. Y para esto, pues obviamente tienen que estar pendientes, tanto de redes sociales, del unboxing to the convention, como de juegos, juguetes y coleccionables, creo que por parte de muchos, y los que vivimos la experiencia, de la primera unboxing to the convention, es el gracias, el que te acerquen, a quien te dio tantas horas de diversión, como tú lo dijiste, el decir, por ti, me gusta Star Wars, por ti me volví coleccionista, o dar, es un apapacho muy grande, para todos los que pasaron un muy buen rato de chiquitos, con toda la cantidad de juguetes, que pues salieron en los ochentas, noventas y en adelante, ¿no? De verdad, muchas gracias por esto, y pues bueno, invitémoslos a la unboxing to the convention. Pues ya saben, 4 o 5 de agosto, en el World Trade Center de la Ciudad de México, en nuestra página, si van a viajar, pueden buscar hoteles, tenemos algunas sugerencias, ya saben, la Ciudad de México, afortunadamente, está muy conectada, en cuestión de viajes, entonces hay vuelos directos, desde todo, casi desde toda la república, básicamente, y pues los hoteles, tienen muy buenos rates, alrededor del World Trade Center, te quedan literal caminando, o sea, no tienes que, que estar muy lejos, es una zona muy segura, también, para la gente, que a veces dice, ah, ir a la Ciudad de México, qué miedo, pues para nada, o sea, es una de las zonas de negocios, los más importantes de la ciudad, hay muchos restaurantes alrededor, o sea, que no forzosamente, tienes que comer ahí adentro. Tanto nacionales, como internacionales, o sea, hay mucha cultura alrededor, que enriquece este espacio. Sí, sí, puedes comer de todo, básicamente, o sea, comida asiática, comida internacional, etcétera, lo que tú quieras, y pues, invertir, sí, en tu tiempo, más que nada, en el evento, porque va a ser un, dos días llenos de actividades, y no te puedes perder las charlas, que van a ser también muy buenas, y que se van a tocar temas interesantes, de producción de juguetes, de preproducción, de historias de los invitados internacionales que vamos a tener, y de invitados nacionales, gente que no se conoce, por ejemplo, por ahí está el anuncio ya aproximadamente de un chico, que se dedicó a hacer los figuritas de Barcel, hizo las esculturas, hizo las esculturas, pero pues no es conocido, porque a ellos no les dan el crédito, entonces, solo él sabe, y tiene los prototipos, y tiene todo esto, literal, solo él sabe, y obviamente la compañía, pero está padre eso, porque ahora vamos a acercar todavía más cosas, y bueno, pues obviamente estar pendiente de redes sociales, que en todas las redes estamos como Unboxing ToyCon, y en la página que es UnboxingToyCon.mx, también encuentran ya listados los invitados al momento, y las marcas que participan con nosotros, expositores, o en este caso, como Juegos Juegos y Coleccionables, también pueden consultar quienes están con nosotros, participando tanto clubes, como canales, etcétera, así es que pues no se pueden perder Unboxing ToyConvention, ya que faltan dos, tres meses para la convención, recuerden, va a haber exclusivas, o sea, eso ya está más que platicado, y de hecho fue una de las cosas que detonó, que hiciéramos la convención, que la gente pudiera conseguir a buen precio, las exclusivas de San Diego, y ahora, en esta edición, cosas exclusivas para aquí, para México, ¿no? Pues muchísimas gracias Elías, de verdad Juan amigos, no se pueden perder la experiencia, de vivir la Unboxing Toy Convention, yo soy Marisol, nos vemos en el próximo capítulo, de Juegos 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 y Coleccionables, adiós. Bye. Música 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 Música